10 Lugares Imperdibles en la Provincia de Córdoba Esta bella provincia llena de contrastes y maravillas naturales, ofrece una diversidad de paisajes que cautivan a quienes la visitan. Hoy en Descubre Argentina te presentamos 10 lugares hermosos que no puedes dejar de conocer en la maravillosa provincia de Córdoba. 1. Miramar de Ancenusa Ubicada a orillas de la laguna Mar Chiquita, Miramar de Ancenusa es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Este humedal, uno de los más grandes de Sudamérica, es hogar de una rica biodiversidad, incluyendo flamencos rosados que decoran el horizonte al amanecer. La tranquilidad del lugar invita a disfrutar de caminatas y disfrutar su costa. 2. Capilla del Monte Con el imponente Cerro Uritorco como guardián, Capilla del Monte es conocida por su misticismo y energías especiales. Este pueblo es un punto de encuentro para quienes buscan una conexión espiritual, así como para los aventureros que disfrutan del senderismo y el contacto con la naturaleza. 3. San Marcos Sierras Este destino que parece detenido en el tiempo, ideal para desconectar del ajetreo diario. Sus ríos cristalinos, artesanías locales y una vibrante comunidad de artistas crean una atmósfera única, perfecta para relajarse y disfrutar de la vida simple. 4. Achiras En el sur de la provincia, Achiras combina historia y naturaleza en un entorno serrano único. Conocida como La Linda del Sur Cordobés, este pueblo cuenta con un paisaje encantador, donde la arqueología y las tradiciones locales se mezclan para ofrecer una experiencia enriquecedora. 5. Cabalango Cabalango es un pequeño pueblo serrano que invita a disfrutar de la paz y la serenidad de sus paisajes. Ideal para los amantes del turismo de aventura, sus ríos y senderos permiten actividades como trekking, mountain bike y cabalgatas. 6. Villa General Belgrano Con su característico estilo centroeuropeo, es un destino que encanta con sus festivales, como la Oktoberfest, y su exquisita gastronomía. Esta villa es ideal para disfrutar de la cultura, la comida y la naturaleza. 7. Santa Rosa de Calamuchita Se destaca por sus cerros y paisajes ideales para los amantes del deporte y la naturaleza. Con numerosos senderos de mountain bike y trekking, es un destino perfecto para quienes buscan combinar aventura y contacto con la naturaleza. 8. Villa del Totoral Con su arquitectura colonial y su ambiente tranquilo, es un destino que invita a recorrer su balneario municipal y descansar al lado del río. Ideal para quienes buscan un lugar donde el tiempo parece detenerse. 9. Hicho Cruz Este pequeño pueblo serrano es famoso por su río y sus playas naturales, perfectas para disfrutar de un día al aire libre. Hicho Cruz es ideal para quienes buscan relajarse en un entorno natural sin alejarse demasiado de la ciudad. 10. Salinas Grandes de Córdoba Aunque menos conocidas que las de Jujuy, las Salinas Grandes de Córdoba ofrecen un paisaje surrealista que se extiende hasta donde alcanza la vista. Este desierto blanco es un espectáculo visual único, especialmente al atardecer, cuando el sol tiñe el horizonte de tonos cálidos. Estos 10 destinos en Córdoba no solo destacan por su belleza, sino también por la diversidad de experiencias que ofrecen. Desde la tranquilidad de los pueblos serranos hasta la majestuosidad de los paisajes naturales, Córdoba es un destino que siempre sorprende y enamora. Recuerda siempre a la hora de viajar no dejar huella ni basura en el camino. Todo lo que va con vos, tiene que volver con vos. Espero que les haya gustado el paseo y nos encontramos en el próximo video.